Hola a todos, esto es Tertuleando, yo soy Tulio y acabo de verme esta película que está acá al lado Parásito, y mi reacción es esto Me he quedado sin palabras, me he quedado completamente que no sé ni siquiera qué decir en este video que estoy haciendo Porque no quiero hablar de la sinopsis, no quiero hablar de la trama de la película Porque lo que ha hecho Bun Jung Ho, no sé si me equivoco a pronunciarlo, es una maravilla Y es una experiencia que todos tienen que experimentar, ver esta película Porque podría decir que se trata, pero no quiero hacerlo, quiero centrarme en las sensaciones que me han hecho esta película Hace mucho, mucho tiempo no experimentaba lo que esta película me ha hecho experimentar No, hay una parte de mucha tensión antes del final Y hace mucho no sentía esa, como esa inquietud en el pecho Ese de qué va a pasar con los personajes Es una película que no solamente te habla de, no solamente te habla como una especie de thriller No te habla de qué va a pasar después, te habla de reflexiones más profundas Te habla de la ambición, te habla de la riqueza y la pobreza Te habla de cómo los ricos están en su burbuja Que son incapaces de ponerse en el lugar de otro Que juzgan a los demás como si fueran poco menos que personas Y te habla de muchas más cosas Es una película llena de simbolismos Pero es una película que no por eso es aburrida No por eso es lenta, todo el tiempo estás pendiente de qué va a pasar Todo el tiempo estás, no sé, la manera de narrar de este director es simplemente maravillosa Las actuaciones son muy, muy buenas Empatizas con todos los personajes Tanto protagonistas como antagonistas Que no creería que hay tanto, no creería tanto que hay villanos Sino antagonistas más bien De verdad, tienen que verla Es de verdad absolutamente maravilla Es una joya, de verdad Salió el año pasado Y para mí es la mejor película del año pasado Y la mejor película que he visto en mucho tiempo El cine tiene que hacer esto El cine tiene que llegar El cine tiene que llegar y moverte algo Y esta película lo hace sin ninguna duda No sé qué vaya a pasar en los Oscars Lo más probable es que gane mejor película extranjera Y la mejor película la gane en 1917 O Joker o no sé, cualquier otra película Pero el Oscar no importa Importa lo que te genera esta película Importa las sensaciones Importa las reflexiones Importa las imágenes Importa la trama No me importa si el Oscar se lo gana Joaquin Phoenix O quién se gana esto No, esta película puede ganarse todos los premios Puede no ganarse ninguna Pero la verdad es absolutamente La fotografía es preciosa Tiene unos planos maravillosos La narrativa es genial Las actuaciones son geniales Me muerdo la lengua para no contarles de qué se trata Pero es mejor que no Es mejor que ustedes la vean Es mejor que ustedes experimenten Que lleguen, si de hecho pueden Lleguen completamente vírgenes a esta película Lleguen sin saber qué pasa De qué se trata Lleguen porque de verdad Se van a ir sorprendiendo Cada vez Se van a reír ante ciertos giros Se van a angustiar ante otros Van a comprender ciertas acciones De los personajes Porque es que hay acciones Que no pasan No pasan de manera repentina Todo se va cocinando lentamente Yo creo que es una película para ver más de una vez Porque es una película para ver más de una vez Porque le encuentras mal significado Le encuentras mayor sustancia A la película para decirlo de cierta manera Entonces de verdad Qué bueno que existe el cine para ver películas Y de verdad Me deja completamente sin palabras De verdad Me ha encantado Aquí le llaman a veces parásitos Parásito Yo la dejaría en parásito en singular Pero véanla Véanla De verdad Es una absoluta maravilla De película Y no la dejo de recomendar Y ya tengo ganas De verla otra vez Entonces De plan Vayan a ver esta película Sin ninguna duda Es una verdadera obra de arte Es una verdadera maravilla Que me ha fascinado Sin dudarlo Ni un solo segundo Entonces eso es Estuleando Estamos hablando en otra oportunidad Chao 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 Gracias por ver el video.